Hola que tal amigos de Autocosmos.com, soy Rubén Hoyo, este que tenemos aquí es el Camaro, el Chevrolet Camaro de sexta generación, un producto completamente nuevo que llega a nuestro mercado como año modelo 2016. La renovación es tan profunda que lo único que comparte con su predecesor es el emblema de la parte frontal y las letras SS. Haciendo un poco de historia, el Camaro nació en la segunda mitad de los 60's con el único fin de competir con el Ford Mustang. Su primera generación arribó al mercado en 1966 como modelo 67 y lo hizo con bastante éxito. Al igual que sucedió con su acérrimo rival, la década de los 90's no trató bien al Camaro, por lo que la cuarta generación murió sin pena ni gloria en el 2008. Y no fue, sino hasta la primavera de 2009 que la quinta entrega del Camaro llegó al mercado como año 2010, reinterpretando las formas del modelo original. Nuevamente el renacimiento del Camaro se debió al extraordinario éxito que consiguió Ford con el Mustang en 2005. Sin embargo, a partir de que el Camaro de quinta generación llegó al mercado, las ventas de ambos modelos han resultado más que equilibradas. El Camaro 6 es más ligero, potente y cargado de tecnologías que su rival frontal no ofrece. Sin embargo, la pregunta eterna es, ¿es el Chevrolet Camaro 2016 mejor que el Ford Mustang? Vamos a averiguarlo. El precio, $651,100 pesos. Es cierto que un buen muscle car tiene que ser potente y rápido, pero en esta nueva era no solo basta eso, sino que también tenemos que tener agilidad e incluso eficiencia. Dicho lo anterior, cuesta mucho trabajo imaginarnos un muscle car Camaro que no esté asociado a un motor de 8 cilindros. Y pues bueno, hablando de 8 cilindros, bajo el cofre tenemos un 6.2 litros, un bloque que podríamos decir es el más confiable y versátil que ha dado la industria norteamericana, que también se usa en el Corvette. Aquí tenemos 455 caballos, que se enlaza a una nueva transmisión automática de 8 cambios. También la misma que ya probamos en algún momento en el nuevo Corvette y que reitero, es una maravilla, es rápida, es eficiente, pero cuando vamos en la ciudad o a ritmos de crucero, pues también puede ser bastante relajada y confortable, suave. Y luego tenemos ese increíble sonido de los V8s de Chevrolet. ¡Qué maravilla! Se disfruta, no hay necesidad de interprender el radio, es una maravilla. El Camaro cuenta con cuatro modos de manejo, el primero denominado turismo y que se selecciona por default, es suave y confortable. El segundo, de nombre Sport, endurece un poco la suspensión y dirección y respuesta del pedal de acelerador. Este setting es ideal para manejar en carretera. Por su parte, el tercer modo, Track, es el más extremo. Aquí la suspensión se hace durísima, los cambios son rápidos y violentos y la dirección incluso se siente pesada, pero muy precisa. Por último, en modo Snow, se anestesian por completo la respuesta del tren motor para evitar contratiempos en caminos con poca adherencia. El nuevo Camaro es más ágil y hibrioso de lo que esperaba. De hecho, la marca no es un 0 a 100 km por hora en el orden de los 4 segundos, sobre todo si la referencia es el Camaro SS automático anterior, cuyo desempeño no se sentía como de 400 caballos. Ahora la historia es muy distinta, este coche acelera con contundencia y es bastante ágil. Adicionalmente, la cabina en general transmite calidad, es silenciosa y se nota la ausencia de rechinidos o ruidos. Eso sí, la visibilidad hacia atrás sigue siendo fatal. Como ya mencioné anteriormente, el V8 es de 6.2 litros e inyección directa y cuenta con 455 caballos, así como 455 libras-pie de torque, es decir, 20 caballos y 55 libras más que el Ford Mustang GT. La transmisión de 8 velocidades con modo manual y paletas de cambio detrás del volante envía la potencia al eje trasero. La plataforma es nueva, derivada del ATS, aunque recibió tantos cambios que es 70% exclusiva para el Camaro. Es 28% más rígido al tiempo que reduce el peso total en 90 kilos con respecto del Camaro predecesor. Y también es más pequeño en largo, alto y ancho. La suspensión independiente en ambos ejes cuenta con la tecnología Magnetic Ride, por lo que se adapta en tiempo real a las condiciones del camino. Adicionalmente, el sistema de frenos está firmado por Brembo. En materia de seguridad, cuenta con 8 bolsas de aire, ABS, ESP, cámara de visión trasera, monitor de punto ciego con asistente de abandono de carril, alerta de tráfico cruzado y on-stop. El interior del nuevo Chevrolet Camaro luce increíble. Los materiales son de excelente calidad, tanto a la vista como el tacto. Y además tiene toda esta serie de elementos que le confían una apariencia y una atmósfera de tecnología, de innovación. Como esta periferia que se prende de LEDs en la pantalla, en las puertas, aquí en el portavasos. Tenemos para controlar el sistema de climatización de doble zona, pues que son estas salidas de aire, la periferia de las salidas de aire con la que los podemos operar. La pantalla táctil que tiene una resolución excelente y que cuenta con este sistema Chevrolet MyLink con compatibilidad de Apple CarPlay y de Android Auto. En el clúster de instrumentos, una gran pantalla multifunción está flanqueada por el cuenta revoluciones y velocímetro que son analógicos. Eso sí, creo que pudieron aprovechar mejor el tamaño del display para mostrar la información de manera más espectacular, como lo hace Audi con el Virtual Cockpit. Encontramos también otros elementos interesantes como el Head-Up Display, asientos con calefacción y enfriamiento, así como volante con calefacción. En contra también tengo que decir que el interior se siente muy reducido, quizá en gran medida por lo pequeños que son los vidrios. Los asientos ofrecen poco soporte lateral, sobre todo si consideramos que el Camaro 6 es bastante capaz en curvas, y por último, aunque cuenta con sistema de carga por inducción, la ubicación es bastante rara, y el teléfono, por lo menos un Samsung Galaxy S6, apenas cabe en el cargador. El nuevo Chevrolet Camaro de sexta generación es verdaderamente un triunfo para su especie. Ciertamente cuando se renovó el Ford Mustang, la marca del óvalo azul puso el listón muy arriba. Había que hacer algo verdaderamente excepcional, pero creo que Chevrolet logró colocar su nuevo muscle car incluso por encima de eso. El comportamiento dinámico es intachable, es silencioso, está bien construido, tiene excelentes acabados, tiene mucha tecnología como la suspensión magnética, la caja de 8 velocidades, los modos de manejo, la suspensión adaptativa magnética, en fin, cosas que lo hacen ligeramente superior al modelo de Ford. Me gusta, me gusta mucho, y bueno, llegar un poquito después a la fiesta tiene sus ventajas. Chevrolet pudo hacer la tarea conociendo las specs que tendría el Mustang de actual generación. Espero que hayan disfrutado esta prueba de manejo nuevamente, mi nombre es Rubén Hoyo, siga visitándonos, suscríbase a nuestro canal, y hasta la próxima. Bye, bye. Chau.